Y déjate llevar de mí pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte que tengo que conformarme. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. Tengo tu foto pa' volverme loco, pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto. A veces me canso, pero sigo esperando, y me pregunto hasta cuándo y te mando un par de cartas a ver si contestas. Y sigo esperando respuestas, dime qué te cuesta responderme pa' yo poder hablarte, si me dejará amarte y tratarte. Baby, te lo juro, vas a ser verdad.